A las 23 horas aproximadamente, un poco antes quizás, vienen a avisar los vecinos de que había un hombre tirado en su domicilio, que estaba mal. Después al momento llaman a la policía, que se presenten al lugar justo, salió la ambulancia, se fue con dos enfermeras que llegaron al lugar y encontraron a uno de los hermanos que ya había fallecido y a este señor con un rastro de sangre en la ropa, en el pantalón. La casa, se referían que estaba todo revuelto, todas las cosas rotas, tiradas, como que buscaban algo. Y bueno, lo traen al señor, que se llama Corimayo Nicolás, de 86 años, y cuando lo traen, lo baja caminando de la ambulancia, orientado en tiempo y espacio siempre, nos comentaba de la situación que había vivido, que él no sabía de que su hermano había fallecido en el momento, un poco como que él estaba desesperado por volver a su casa, por volver a ver a su hermano, qué pasaba con su hermano, y nos comentaba de que él como que aparentemente duerme en otra habitación y sentía los gritos de su hermano, entonces se levanta, abre la puerta y escuchaba, o sea, llamaba a su hermano, pero ya lo golpearon, apenas salió y no pudo verle la cara de las personas que estaban, o sea, si son dos o tres. Él piensa que, porque justo ayer él había cobrado y había pedido un crédito, que puede ser por alguna entregada o algo así de la situación de él. ¡Gracias!